¡Buen día! ¿Cómo están? Soy Katherine Gourmet. Hoy les traigo una receta exquisita que sería pastel de coliflor. Bueno, fui a lavasto y compré un cajón, así que tengo coliflor para toda la semana. Para esta receta vamos a necesitar dos coliflor cabeza grande, hervido, pero que sea crocante. Que no sea más de cinco minutos, porque esto va a entrar al horno. También lo pueden hacer a la sartén, pero como tengo que recoger a mis hijos, no voy a hacerlo a la sartén, no quiero que se me queme. Vamos a hacerlo al horno. Para eso vamos a necesitar cebolla en plumas, ahí lo ven, morrón en plumas y verdeo en plumas. De cebolla, acá hay una cebolla grande, acá hay medio morrón rojo y de verdeo les coloqué cuatro varas. Y ajo, una cuchara colmada grande, pero yo siempre lo tengo molido, o pasta, pueden colocarle dos dientes. Comino, pimienta, sal, orégano, al gusto. Para eso vamos a necesitar siete huevos. Así que bueno, para arrancar esta receta vamos a hacer el aderezo. Que vean el aceite que está caliente, fuego medio para caramelizar la cebolla. Primero vamos a arrancar con nuestra cebolla. Le vamos a colocar la sal para que no suelte mucha agua. Bueno, ahí podemos ver caramelizado la cebolla, vamos a colocar el verdeo y el morrón. Y el verdeo en hojas, esto vendría a ser el tallo, que a mí me gusta. Y el verdeo con el perejil va a ser para sacar. Bueno, ahí pueden ver, se fritó. Le coloco de último el ajo por una razón. Si yo le hubiera colocado el ajo desde inicio, esto se hubiera quemado o... Siempre lo coloco, cuando el ajo está en pasta siempre lo coloco de último. Si el ajo estuviera así entero, lo coloco desde inicio. Así que ya saben cómo utilizarlos. Ahí dejo que el ajo se endulce con la cebolla. Y en este preciso momento van a colocar los condimentos que quieran. Le voy a colocar pimienta, orégano. Le voy a colocar mi comino. Y por supuesto, la sal, que es muy importante. Listo. Bueno, esto ya está. Ahora lo que tiene que hacer es enfriar. Bueno, listo. Vamos a romper los huevos. Para hacer nuestro tortilla de poliflor. Tenemos el aderezo, tenemos el perejil, tenemos el verdeo, tenemos los huevos, son los 7 huevos medianos. Tenemos la sal. Vamos a colocar la pimienta. Y el orégano, si quieren colocarle, pero le da un sabor rico. Esto lo vamos a batir. Algo que quiero que tengan en cuenta, si lo van a hacer en la sartén, si lo van a hacer al horno, siempre tiene que estar frío el aderezo. Para que el huevo no coagule ni se vuelva tipo líquido agua. Eso es muy importante. El coliflor también. Ya les dije, si lo van a hacer en la sartén, que sea muy cocido. Y si lo van a hacer al horno, háganlo precocido. Es un tip. Si lo quieren hacer muy cocido, no pasa nada igual. Bueno, lo batí por dos minutos. Ahí está. Listo. Para nuestro coliflor lo que vamos a hacer es esto. Vamos a cortar los medianitos. Si lo quieren cortar con cuchillo, lo pueden hacer. Pero la verdad a mí no me lleva mucho tiempo deshojar los que sean delgaditos. Para poder hacerlo perfecto en mi molde. Así. No me va a llevar mucho tiempo. Bueno, ahí corté. Mira, pueden ver lo finito que lo hice. Pueden verlo como lo deshilaché. Sería la palabra correcta. Nuestro aderezo. Bueno, colocamos todo el aderezo. Van a hacer esto. Ahora aquí mismo. Van a colocar el verdeo. Prueban la sal. La sal está perfecto. Llegado a este punto. Van a colocar el huevo batido. También condimentado con sal, pimienta, orégano. Listo. Llegados a este punto. Tenemos nuestro molde enmantecado. Y lo vamos a colocar en nuestro molde. Nuestro horno ya está calentado. Está esperando. Recuerden que no lo voy a hacer a la sartén por el tema de que tengo que ir a retirar a mis hijos y el tiempo me gana. También el horno lo controlo. Ahí pueden ver. Si quieren colocar queso para gratinar pueden hacerlo. Pero la verdad para mí este es una delicia. Es exquisito. Así que no lo quiero poner nada más. Esto se va a hornear por 30 minutos a 220 grados. Bueno, a hornear se ha dicho. Bueno, ahí tenemos nuestra tortilla riquísima. Esta tortilla no tiene nada que envidiar a la tortilla de papa. Es una excelente tortilla de coliflor. Vieron que no le puse queso a nadie. Como salió gratinado hermoso. Así que se les regalo esta receta. Por favor suscríbanse a mi canal. Soy Katherine Gourmet. Te haré la vida más fácil. Y buen provecho con nuestra tortilla de coliflor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!